Mi vida Por ti, sin ti, yo si puedo vivir Quiero poder, conocer a alguien con poder De arrebatar mi alma con una mirada Puedo creer a alguien con un poder Y hacerme feliz que no le impone de nada Solo mi amor, arriesga tu corazón Respartarás mi pasión Lo siento, pero no tengo precio Y ya te sientes mi dueño, wey Soy mucho más que eso Crees que soy un trofeo Y si así fuera tonto Estás muy lejos del premio Y si, alguna vez creí en ti Aprendí que sin ti, yo si puedo vivir Quiero poder, conocer a alguien con poder De arrebatar mi alma con una mirada Puedo creer a alguien con un poder Y hacerme feliz que no le impone de nada Solo mi amor, arriesga tu corazón Respartarás mi pasión Tú quisieras, te puedo amar Cierra los ojos, no pienses más Yo solo entrego mi corazón Mi amor, deja el dolor Quiero poder, conocer a alguien con poder De arrebatar mi alma con una mirada Puedo querer a alguien con un poder Y hacerme feliz que no le impone de nada Conocer a alguien con un poder De arrebatar mi alma con una mirada Puedo querer a alguien con una mirada Puedo querer a alguien con una mirada Puedo querer a alguien con una mirada Y hacerme feliz que no le impone de nada Solo mi amor, arriesga tu corazón Respartarás mi pasión Respartarás mi pasión Respartarás mi pasión